¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Genshin Impact. Y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño análisis. Bueno, más que análisis, vamos a revisar un poquito lo que viene siendo la tier list que sacó Okra hace poquito. De una plática de Twitch que tuvo con otros cadáveres de contenido. Y este fue el resultado, el que están viendo, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver un poquito de qué trata cada uno. En qué tanto estamos más o menos de acuerdo. No vamos a ir hablando de cada personaje, de por qué está ahí. Porque al final de cuentas, eso ya lo veremos cuando te rehaga mi tier list cuando llegue Focalords. Porque te la rehare cada que llegue un arconte o cada mitad de paso de versiones. Así que bueno, vamos a ver de qué trata esto, ¿no? Igual como aquí dice Okra sacará un video dando el contexto. Esto, pero si quieres yo no lo voy a ver. Pero bueno, ya sabes, te gusta que ese video es donde analizamos ciertas cosas del juego y demás cosas. Pues bueno, dale un buen like, suscríbete y bueno, compártelo con un amigo para que también dé su opinión sobre de qué opina de esta tierra, ¿no? Esta tierra es por empezar, hay que tener dos consideraciones importantes. La primera es que los cinco estrellas van a estar hacia cero. Y todos los cuatro estrellas van a estar hacia cero. Dice con excepciones, pero no me hace el contexto. Yo voy a asumir que todos están hacia cero, ¿ok? Para más fácil. Y aparte porque se me hace ilógico tener excepciones, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo cada fila, ¿no? Y bueno, para pensar me gusta mucho que tienen muchos tiers. Esto se me hace lo más fácil de hacer en lo que a tier list de Genji se refiere. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos S, A, P, C y D, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay personajes que están en el limbo entre uno y otro tier. Pero si añadimos varios tiers como hicieron ellos, del S, S al F, E, P, pues tiene más sentido, de hecho, agrupar. Es mucho más sencillo. Así que pues bueno, vamos a ir viendo a cada uno de lo que está pasando aquí. Y bueno, vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿no? Más fácil para ir analizando. Y esto vamos debatiendo qué tanto suben o bajan. En el lechizo nos ponen a Shinkyu. No hay debate ahí. Shinkyu es absurdo en todos los sentidos. Bennett lo mismo, está rotísimo, el mejor personaje del juego. Xiangling lo mismo. Naida lo mismo. Kuki en doble S. Fíjate que muchos lo pondrían en S. Pero ¿qué pasa? Yo estoy de acuerdo en que este en S. A final de cuentas, es la mejor habilitadora de Hyperion del juego. O sea, no importa que te lleves Jaeniko, que te lleves Lisa, que te lleves Raiden. Incluso si no. Ningún personaje lo va a hacer tan bien como lo hace Kuki. En lo que a habilitar Hyperion se refiere. Y aparte de eso, Kuki te cura. Y aparte de eso, Kuki puede hacer otra clase de aportes a los equipos. Con aplicación eléctrica. De manera que, honestamente, yo estoy muy de acuerdo. Kuki está en doble S. Es un personaje muy OP con la llegada del dendro. Pero fíjate, personajes como Kuki o como Toma, realmente no es que por sí mismos sean tan buenos. Es que el dendro es el que está roto. O sea, hay que entender muchas cosas. Y es que la tier list se ve muy afectada por las propias fracciones. El dendro está roto. De hecho, aquí en los tiers de S y S, vas a ver los equipos de Bloom, Hyper Bloom y Crepitar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, te repito, el Hyper Bloom y todas las fracciones dentro, en general, están rotas. Los más equilibrados son el Aggravate y el Sprite. Pero al final de cuentas, los son Hyper Bloom, Crepitar y Bloom, sí está roto. ¿Sacarosa en doble S? Te la compro. Yo lo dije siempre. Si tienes una sacarosa bien armada, un Kazuka y un Benti, puedes pasar de ellos un rato. ¿Tartaglia en doble S? No. No. Mira. No. Sí es muy bueno. ¿Ok? Si me vas a coger a Yato o Tartaglia, yo te diré que Tartaglia es mejor. Porque, fíjate. Vamos a asumir. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista del que yo asumo que se sabe jugar a todos los personajes. O sea, que los personajes los sabemos jugar con esas condiciones de hacer cero y hacer cero en las dos estrellas. Y los sabemos jugar en su máximo potencial. O sea, si sabes que hacer las animaciones, sabes equilibrar cooldown, sabes hacer animación cancel de más cosas. ¿Ok? Asumiendo eso, realmente Tartaglia es un personaje que no depende de constelaciones para hacer un trabajo excepcional. Además de que si para multitarget estamos hablando, o sea, muchos bichos hacia ti. Tartaglia es el top. ¿Ok? O sea, imagínate que te vienen 50 gilichurros de frente. ¿Qué te llevas? ¿Un Kazuha, un Benti, una Sakarosa o un Tartaglia? La respuesta es un Tartaglia. ¿Por qué? Porque para multitarget nunca habrá ningún personaje mejor que Tartaglia. Sobre todo contra muchos, muchos enemigos. Porque los riffs que genera su elemental son muy, muy fuertes. Así que ojo, sí es un personaje muy poderoso. Sí, te facilita la vida. Y de hecho habilita la mejor versión del nacional, que es Tartaglia Shangri en caso Habenet. Pero ponerlo en doble S no lo sé. Porque al final de cuentas lo que sucede es que está roto el nacional. No que Tartaglia esté roto como tal. Yo lo pondré en S. Yo lo voy a bajar en una categoría, pero sí lo pondré como de los mejores del S. Mejor o comis. O sea, yo lo pondría en S, pero aquí al principio a Tartaglia. Porque si es muy OP, pero yo no diría que por sí mismo tiene potencia para subir el S. Aunque sí, Tartaglia es un muy buen personaje y yo sí recomiendo que lo tengas. Y Kazuha, pues no voy a discutir nada. Todo el mundo sabe que Kazuha está roto. Del tier S, que venga, TSM hace muy correcto. Porque si hubiera sido mi tier S, por ejemplo, todos los anteriores y los del tier S estarían en la misma categoría. Por eso yo digo que hacer esto de poner muchos tiers es muy inteligente. Kokomi, sí, por supuesto, ahí no hay duda. De hecho, se nos pongo así. No pueden darme ninguno de ustedes un argumento sólido de por qué Kokomi no es de los mejores personajes del juego. No puedes, Kokomi es muy, muy buen personaje. Ayaka, sí, el mejor de PC Creo, te la compro. Fischel, mejor que Yaemiko, pero sí. Sí, por supuesto. Yo te lo dije en el video. De hecho, te voy a traer un video donde te voy a hablar de los personajes que yo no te recomiendo sacar porque generan redundancia. Y justamente entre ellos vas a ver a Yaemiko. ¿Por qué? Porque no te ofrece nada que Fischel no te ofrezca ya y que Fischel haga mejor. Porque mucha gente piensa que Fischel solo lo que hace es poner el cuervo con las C6 y disparar, pero no. Lo que nos gusta de Fischel es que cuando ella es una reacción elemental, cae un trueno sobre los enemigos. Eso es roto. Fischel es una gran enebla de Electro y hace mucho daño. Un personaje muy poderoso. Beidou en ese, sí, te la compro. Nilou, no. Nilou ya la pondría en A. Porque sí, su equipo de Bloom está roto, pero lo que está roto es el Bloom. Pero con Nilou el Bloom se dispara. O sea, el Bloom sin Nilou es una cosa y el Bloom con Nilou es otra cosa muy distinta. Se juegan diferente. Más que nada porque el comportamiento de la reacción es uno u otro, depende de este personaje que está o no en el campo. Pero yo diría que Nilou tiene el problema de que está completamente limitada a equipos unitariet. Digo multitariet, unitariet no. Unitariet no sirve. ¿Por qué? Porque vamos a regresarnos tantito. Todos los del tier SS, da igual que sea contra uno o contra 50 enemigos, te sirven. Kokomi, Ayaka, Fischel y Beidou, da igual que sean 50 o que sea uno, te sirven. Todavía Beidou decae en el aspecto, pero Nilou contra un enemigo directamente no te sirve para nada. O sea, hay mucho mejores opciones. Además de que, a pesar de que sí, podemos modificar un poco el equipo para que se adapte más al daño individual. Pero yo diría que de todas maneras Nilou, a pesar de que es muy fuerte, yo aún la pondría en ese. No, para nada. Para nada. Además de que tiene un equipo demasiado específico, que sí, hay que decirlo. Nilou, su equipo será solo uno, pero tiene muchas variantes. Digo, a pesar de que el ideal, yo digo que sería Nilou, Baishu, Naida y quizás el Traveler Dendro. Pero ya veremos. Es la versión que a mí más me gusta del Lund de Nilou. Aunque si quitamos a Baishu, pones a Kokomi y te llevas Naida y a Traveller Dendro y estás roto. Pero al final de cuentas... Híjole. No, yo no pondría a Nilou, la dejaría en A como uno de los mejores, pero no llegáis. Por la especificación de ese equipo y porque solo funciona contra muchos enemigos realmente. Raiden, yo la pondría en doblese honestamente. Raiden no tiene sentido. Piénsalo bien. Raiden mete una aplicación eléctrica. Hace mucho daño. Es batería. Es sub DPS. Te buffa el daño de ultis. Y todo eso lo hace con un botón. Y hace 0. Porque realmente sí, el potencial de Raiden a daño se nota con la C2. Bueno, ya la C3 sí eres muy vicioso. Pero al final de cuentas, yo diría que Raiden ya presenta mucha ayuda y mucho poder desde el simple hecho de que está en C0. Es un personaje extremadamente cómodo. Además de que te ayuda a superar muchísimas cosas y se puede poner de soporte eléctrico en casi cualquier cosa. También puede ser un enabler de Spreef y puede ser un enabler de Hyperloom. De manera que tiene todos los equipos dentro y tiene dos versiones monoeléctricas, todas dos versiones de soporte. Es un personaje muy universal y es lo que me gusta mucho de Raiden. Y es por eso que yo la pongo como de las mejores personas del juego. Yo no sé por qué está en S, yo la pondré en doble S. Mucha gente dice que entra en doble S cuando la trabajas con C2. Pero no, yo diría que desde C0 ya es doble S. Raiden está muy OP. No sé, es el segundo arcón T más OP después de Naida. A la Heisen, sí, estoy de acuerdo que está en S. Y Kirara, fíjate, fíjate, no estoy en desacuerdo, eh. No la subestimes. Kirara es un escudero que en mi opinión tiene el tercer mejor escudo del juego, después del de Zhongli y el de Laila. Y el de Kirara es acumulativa. Pues ya te salía de Kirara beberla para que entiendas lo del escudo acumulativo. Pero a final de cuentas, Y Kirara puede meter mucho daño, eh. O sea, una Kirara equilibrada en vida y ataque y buena propulsión crítica. Muy buen trabajo, eh. Muy buen trabajo. No subestimes a Kirara. Muy buen personaje, honestamente. Yo tengo una caja de X de ahí. Ahora vamos con el Tierra. Yaoyao, sí. Sí, me agrazo. No, Yaoyao es una pasada y es, en mi opinión, el mejor healer dentro que tenemos. Mona, sí. Sí. Y no me sorprende que no esté en S, eh. Porque Mona, sí, su UFO es muy OP. Pero cuando hablamos de habilitadores de reacciones, no lo hace también como Gokomi por el tiempo en el que aplica. Mucha gente juega equipos de Pernafrost con Mona para bufar daño. Pero una Gokomi con Cuento de Cazadores, Dragones y Jarmada es mucho mejor enabler para Pernafrost que Mona. Más que nada porque con el bufo del Cuento de Cazadores y Jarmada te da 68% de ataque. Brutal. Además de que con esto Gokomi puede mantener ese 20% por mucho tiempo, por los 2 segundos que dura su elemental en campo. Y aparte, con la ulti puede retachar todavía elemental en campo. Entonces no me sorprende. De manera que supera Mona en aplicación hidro y en utilidad. Yo, muy de acuerdo aquí. Traveler Dendro. Le hicieron justicia al fin. Estoy muy de acuerdo. El Traveler Dendro es un excelente personaje y el mejor viejero hasta la fecha. Y de hecho, dudo mucho que el de hidro sea mejor por el simple tema de cómo ubica y funciona. Pero bueno, hasta que salga no sabremos. Rosaria. Otro que le hace justicia. Rosaria es de los mejores 4 estrellas de Gokomi. Ganju. No me sorprende que esté por debajo de Ayaka en términos de utilidad. Aunque Ganju tiene mejores cualidades de soporte. Muy buenas. Es un buen enabler de retidos y otras cosas. Y viene bastante bien. Yo no tengo que ver. El Ventilador. Sí. Muy inferior a Sakarosa y Kazuka en utilidades. Más que nada porque Sakarosa te bufa maestría y Kazuka te bufa daño elemental. Y Venti no hace nada más que juntar enemigos. Cosa que realmente tiene que ser una situación excepcional para que tú requieras tanto poder de juntar enemigos. Así que sí. No me sorprende que esté aquí. Estoy de acuerdo. Ayato. Sí. Es inferior a Tartaglia en muchos aspectos. Así que sí. No me sorprende que esté aquí. Yelan en A. Híjole. Yo la pondré en S. No, no. Mentira. Sí, está bien. Es que mira. La Yelan C1 y la Yelan C0 son otro mundo. Más que nada porque la Yelan C0, por muy bien armada que la tengas, vas a tener broncas de recarga. De hecho, la vida más común de Yelan es emblema con Favonius. Pero por ejemplo, yo como muchos otros la tenemos con 2 de profundidades y 2 de Geo Armada. Por el tema de la vida y el daño hidro. Pero, a final de cuentas, yo la tengo con 170 de recarga de energía y me sigue faltando. Y eso que me pide menos que Shinkyu de energía. Y bueno, realmente sí. Yelan es muy buena a C0, pero no lo suficiente como para subir al TRS. Ya sube a S con el YS1. Y con el YS2 ya directamente es un SS. Pero a final de cuentas, sí. Sin constelaciones hablando, sí. Consigo que no esté aquí. ¿Zara? Sí. Y lo dije en la guía de Zara. Si no viste mi guía de Zara, voy a verla. Y te lo dije ahí. Zara es un régimen muy infravalorado. Más que nada porque ella te puede bufar ataque de forma constante. Y en equipos de rotación rápida, es un constante bufo de ataque. Es como el de Bennett, pero más chiquito. A final de cuentas, es un fuente eléctrico muy común. Y aparte, potencia todos los DPs eléctricos. Potencias Asinos, potencias Riders, potencias... Casi cualquier cosa eléctrica. Está muy bien. Zara es un muy buen personaje, exactamente. Y es una buena batería también. Algo de lo que muy poca gente habla. No me sorprende que está aquí. Zara es un buen personaje. Y en general, tienes que aprender a agarrarle cariño. Y aprender a jugarlo para entender por qué está aquí. Aunque sí, cabe decir que muchos equipos de Zara son de hecho bastante complejos. Como para trabajar en rotación rápida. Tier B, Faru-san. Yo en Tier B pondría todos los buffers específicos. Faru-san, Gorou. Y lo que viene siendo Soledadodro. Amica también lo pondría aquí. Barbar en B. Sí, Barbar es un buen personaje. Wade Healer, Colei también. No está mal. Lisa, el Traveler Electro tan alto. Ah, caray. De Lisa te la compro por las builds de Aggravate y de Hyperloom. Pero el Traveler Electro. Me imagino yo, ojo, me imagino yo que hablamos del Traveler Electro por el tema de que es capaz de ser un muy buen enabler de Hyperloom. O sea, si te lo llevas full maestría, es un buen enabler. De hecho, yo creo que es el mejor enabler de Hyperloom gratuito que tenemos. Si no tienes una Cookie y una Raiden, es mejor la Traveler Electro que Lisa. Porque Lisa sí, con los básicos puede aprender bien, pero Lisa hace menos daño. Aunque Lisa tiene la ventaja de bajar defensa y bajar el Spirit. Pero aparte que la defensa no sirve para el Hyperloom. Entonces, puede ser, puede ser. O sea, en términos de daño le ganará Lisa. Pero acuérdate que el Traveler Electro también es batería. Entonces, al final de cuentas, tiene ese plus. No estoy tan en desacuerdo, ¿eh? No estoy tan en desacuerdo. Candace en B, sí. En mi opinión, su mejor rol actual es usar su ulti para hacer que otros personajes puedan pegar con Hydro y ser enablers de Bloom. Para Hyperloom o crepitar. Sí, estoy de acuerdo con Candace en ese aspecto. Porque vuelvo a hacer lo mismo. Lo que está roto no es el personaje, es la reacción. Jin en B, bueno. Jaimiko en B, está bien. Baishu, sí. Y Giana, ¿es peor que Yao Yao? Sí. Porque Yao Yao te aporta más cosas que Baishu. Para empezar, Yao Yao puede ir con Armada. Desde ahí. Además de que la colección de Yao Yao tiene botón de Pani. Cosa que la de Baishu también tiene en parte. Pero lo que tiene Baishu es que su escudo es una completa porquería. Su elemental sirve de poco o nada en lo que la aplicación dentro se repite. En todo caso, Kirara y Yao tiene mejor aplicación dentro o muy similar. Es que, bueno, casi cualquier aplicación dentro funciona, ¿eh? También se dice, no pasa nada. Pero precisamente, Baishu no ofreció nada nuevo y novedoso. Y en opinión, Yao Yao es mucho más versátil y requiere menos inversión que Baishu para ser rentable. Ehm, Zhongli en B. Híjole, yo lo pondría en S. Bueno, es que, como está en términos de full meta esta tier list, ignoran por completo el factor comodidad. Y al final de cuentas, sí, Zhongli es muy potente en muchos equipos. Y es verdad que no es fundamental en ningún equipo, pero al final de cuentas, él cabe en muchísimos lados. Y Zhongli a veces es la diferencia entre que un jugador, pues, se le faciliten esas actividades o no. Porque, claro, todo el mundo está acostumbrado a que nos llevamos personajes de anemo para bajar la estrés elemental en lugar de a Zhongli. Pero Zhongli te da sustain. Y un sustain muy difícil de comparar. Además de que es un personaje que hace un daño decente con su ulti. Y aparte de todo eso, pues, yo creo que el factor comodidad sí deberá ser más tomado en cuenta. O sea, él no hace cualquier cosa, ¿me explico? O sea, te da mejor sustain que cualquier otro escudero. Además de que, bueno, te da la seguridad de poder trabajar con seguridad y hacer combos con seguridad. Además de que te llevas con Favonius, es una buena batería. O sea, no sé, yo lo pondría en S o ya mínimo en A. ¿Ve? No sé, seguro. En C tenemos a Kekin. Bueno, bueno, te la compro, ¿sí? Te la compro, solo porque no he visto así, no te la compro. Tignari, híjole, no, no lo pondría en A. Tignari es OP. Tignari es OP, directa. Es muy, muy fuerte. En mi opinión, el segundo mejor personaje del permanente después de buena. Está muy chido Tignari, yo no sé por qué está en C. Quizá por la variabilidad de equipos, ¿no? Por el tema de que quizá solo tiene su equipo de Sprite. Y que depende mucho de la reacción de Sprite para hacer daño. Puede ser. Puede ser por eso, pero de todas maneras yo lo pondría en esto fuerte. Jutao. Jutao está bien bien. Me imagino que lo ponen aquí también por el tema del unitarjet. De que, o sea, Jutao contra los enemigos decae bastante. Pero Jutao tiene una gran ventaja y es la potencia. Ok, sí, Jutao es muy unitarjet, pero considera que pega muchísimo. Y, o sea, si va a estar contra cuatro enemigos chiquitos, muy agresivos. Jutao va a pegarles a todos a la vez porque se le van a pegar. Y acuérdate que su cargado atraviesa enemigos. Pero, a fin de cuentas, eso es muy situacional. Pero en términos de mucho daño alrededor, su ulti hace un buen trabajo. Además de que, aparte de eso, Jutao, sí, golpea a uno a la vez, pero los mata muy rápido. Le van a que matas uno, matas otro, matas otro, matas otro. Cosa que no cualquier personaje puede hacer con potencia, simplemente. Así que, ojo. Me ponen a pensar, eh. Yo no pondría con potencia tampoco. La pondría como en I, igual que Tignani. Laila en C, yo la pondría en B. Este es el segundo mejor escudo. Kai en C, bueno, te la compro. Xiao, no me sorprende para nada, eh. El mononema ahorita está fatal. Más que nada porque Xiao sí es, sí es medio malillo, eh. Yo lo recomiendo ahorita. Toma en C, fíjate. Bueno, es que sí, el mejor equipo de crepitar no es con Toma. Aunque Toma es el mejor enabler de crepitar más accesible, como Kukin lo es hiperlung, no aporta como Kukin. Su escudo es basura directamente y solo te sirven las ráfagas de su ulti. Pero de bien fara, Toma no te aporta absolutamente nada. Da que pensar, pero sí, no me sorprende que este aquí toma la verdad. Escaramuch, lo mismo que Xiao. El mononema ahorita está fatal, pero yo lo pondría en B a Escaramuch, eh. Más mal enabler de algunos elementos. Y aparte tiene un muy buen... Albedo, el problema no es Albedo, el problema es el elemento. Ahorita el Geo está muy abajo. Muy abajo. Casi nadie acuerda al Geo. Yo porque tengo a Mito muy invertido. O sea, Mito está muy fuerte ahorita. Este es cero, pero no está muy fuerte. El Geo está muy invertido. Pero soy consciente de que te lo encuentras ahorita el Geo está en una mala posición. Y mira, que actualmente su consonancia no está tan mal porque baja resistencia a Geo. Pero al final de cuentas, sí. Necesitamos que el Geo pueda empezar a trabajar con reacciones. Puede empezar a trabajar con otros elementos. Porque ir solo Geo es lo que lo hace decaer. Que es un elemento muy individualista. Y eso hace que no puedas complementarlo con muchos personajes. Y eso pues no gusta. Así que... Hijo. Sí, yo creo que me están aquí Albedo, Goro y Eito. Porque el Geo está en una mala posición. No porque ellos sean personajes bajos como tal. Porque realmente Eito está muy fuerte ahorita. Tier D. Geiso. Bueno, te la compro, sí. Aunque yo lo subiría a C a Geiso. Y de hecho, a que King la subía un poquito. Bueno, está bien así. Razor. Sí, por corte es buen neighbor de Crepitar y Hiper Bloom. Shenge en D. Muy de acuerdo. Yo lo dije siempre. Shenge es de los peores... Cinco estrellas de todo. De los peores en toda la extensión. Si tú defiendes a Shenge es porque eres fanático directamente. Pero la realidad es la siguiente a nivel meta. Sin una Yaka que la aproveche. Shenge no te sirve para directamente nada. Porque casi cualquier otra cosa la puede destituir sin ningún problema. Si no en D, no me sorprende. Si no tampoco es un personaje muy bueno que digamos. En todo caso, para Hiper Bloom era Nakuki. Y en Aggravate se ve superado incluso por Raiden. Que ni siquiera agravé de su mejor equipo. Así que a final de cuentas, sí. Sí, sí. No haré caído bastante como persona en general. La Travel era Nemo. Y jole, yo la pondría más abajo. Su elemental está muy chida. Pero tú tienes basura directamente. Está muy alta, honestamente. Yo la bajé. Sayu. Híjole. No, es que la compro. Pero es que Sayu está incomprendida. A final de cuentas. Bueno, es que no sé. Es que si me comparas Jin-Sayu. No, Jin le mete una paliza directamente. Y la ulti de Sayu la hace. Es extremadamente dependiente de la C1. Pero como está en la C6. Aún con todo eso y llevándote la full maestría. Le falta aportar daño. Y le falta aportar curación. Es el problema de Sayu. A mí por lo menos casi no me gusta. Noel. Lo mismo que el Geo. O sea, yo la pondría en tierce. Junto con Ito, Gorou y Albedo. Pero a final de cuentas. Volvemos a lo mismo. Es el elemento. No el personaje en cuestión. A B yo lo pondría más abajo. Tremenda mierda de personaje. Tú me dijeras. Pero es que es el enabler de Bloom. Free to play. No es cierto. El mejor enabler de Bloom. Free to play. En mi opinión. Es Yao Yao. Es más. Es tan flexible como KB para empezar. Porque ambos son personajes cuatro estrellas. Además de que Yao Yao me puede curar. Y tiene mejor aplicación dentro que KB. Y tiene menos ICD. Sobre todo eso. KB tiene el problema de que la reacción de Bloom está rara. Porque los Blooms hacen daño en base a quién los fabrica. No en quién los detona. No es como el Hyperreal Capital que hace daño en quién los detona. No. El Bloom hace daño en base a quién los generó. De manera que por ejemplo. Por eso los equipos de Nilo. Manejan tanta maestría. A excepción de Nilo obviamente. ¿Por qué? Porque los que crean los Blooms. No es Nilo. Son los personajes de dentro. Que son los que llevan la maestría. En el caso de KB. KB tiene que llevarse la maestría. Pero. A otras maneras. Si Shinkyu es el que te genera el Bloom. No vas a hacer nada con el Bloom. Aunque lo ufes con KB. KB es un personaje malísimo. Yo lo pondría más. Traveler Geo. Bueno. Te la compró. Klen D. Tampoco me sorprende. En tier F. Diona. Diona es un tier B. Diona es. Es verdad que conforme pasa el tiempo. La abandonas. Pero hace 6. Con esos 200 de maestría. Un escudo que te baja el consumo de estamina. Te da velocidad. Te da muy usted. Porque hablamos de un escudo muy sólido. Una excelente batería. Tiene muchas utilidades. Yo no la pondría. Para nada en F. Yo la pondría en B directamente. Es un personaje muy muy bueno. B ya. No me sorprende. Eula. Tampoco me sorprende. Aunque me duele con el alma. Pero yo la pondría en tier D. Kiki. Kiki. Chongyun. Sí. Está en una mala posición Chongyun. Dori. La pondría más abajo. Qué mierda. Yoimiya en F. A ver. F no. Si quiere C. Pero F no. Yoimiya pega mucho. Con los dos. Mucho. Pero hay que ser honestos. Sulti. Rosa. Lo inútil. Y Yoimiya contra. O sea. Si crees que Utao es mala para multitarget. Yoimiya directamente no sirve. Contra el multitarget. Directamente. Incluso llevándotela con la habilidad crepitar. No. 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 O sea. No. Pero no me lo cuento. Yo no la pondría en F. Los básicos. A unitarget. Son otro mundo. Ok. Yoimiya es otro mundo unitarget. Es muy fuerte. Pero al final de cuentas. El juego es su mayoría multitarget. Entonces al final de cuentas. Híjole. No. Yo la pondría en C. Honestamente. No es mala persona. Solo tiene muy restringido. Y aparte hay que ser justos. Si a Nilo le estás dando el beneficio de ignorar que no sirve en unitarget. Porque yoimiya no le negamos que no sirve en multitarget. Aunque sí. Obviamente no es lo mismo. Porque hay más situaciones multis. Que unis. Entonces al final de cuentas es entendible. Pero hablemos de lo mismo. O sea. Aquí hay un sesgo. Aquí hay un sesgo. Yo no sé lo que voy a ver en este caso. En F. F. Amber. Sí. O sea. Amber. Ningguang. Yo la pondría en C. Pero. Menos que realmente me da igual. Donde esté entre F. F. Y C. Porque le pasa lo que le pasa a Ito. Wargo y Albedo. Es el elemento. No el personaje. Porque de todas maneras. Ningguang es un excelente cuarto slot en muchos equipos. Janfei en F. A ver. Si Janfei está en F. F. Pasan dos cosas. La primera. No congase. Y la segunda. La subestiman mucho. Janfei es muy. Muy buen personaje. Te hace mejor el trabajo que Klee. Y te hace. Incluso similar al trabajo a Diluc. Janfei es muy pe. Si la llevas con sueños saurios. Sinfonía. Haces muy buen daño. Hablamos de. Reacciones muy potentes. Incluso vaporizados. Y con Ayaka puedes jugarla derretido. Sin mucho problema. Nada. Aquí está algo raro. Yo no podría. Tan abajo. Ni de bronco. La pondría como en C. En B inclusive. Janfei es muy buen de PC. Yunjin. Sí. Pero considera que Yunjin es una secuenciencia particular. Porque ahorita los básicos casi no se usan. Xinjian. Sí. No me sorprende. No sirve para Xinjian. Diluc. FF tampoco. Lo mismo que pasa con Yanfei. Es muy sólido. Yo lo pondría junto a Keki. Es el DPS genérico. Diluc. Y es muy fuerte. Digo. No te vas a hacer el trabajo de una Juta. O de. Una Shangling evidentemente. Pero oye. No es. No es mal. Para nada. Mal persona que Diluc. Nika. Es que es buffa los buffers físicos. Y el daño físico está. O sea. Si el Geo está en una mala posición. El daño físico directamente. Está en el piso. Y a Noi. Está muy alta. Honestamente. Yo la bajaría otro. Le pondría un tier único para ella. Diluc. Malakins. Aunque es la Borkamber. Hay que decir. Hay que decir ya. Híjole. Pues mira. Mis caras particulares son las siguientes. Tartagna. Está muy arriba. Yo lo pondría en ese. Sí. Es verdad que es muy OP. Y de los. Más free to play. Fidelis que existen. En utilidad. Pero tampoco me lo infles tanto. Digo. O sea. Sí. Es mejor que Ayato. Pero tampoco a dos tier. Sí. Otro discrepacia que tengo es Raiden. Raiden por sí misma. Ya es un personaje que rosa lo absurdo. En utilidades. Es muy fuerte. Otro con el que discrepo un poco. Es con Tignari y con Jutago. Los dos son muy fuertes de PS. Muy fuerte. Y volvemos a lo mismo. Si a Nilou le perdonas. Que no sirve en. 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 Este. Unitarie. Porque a Jutago no le perdonas. Que puede. Agilizarse. Con el. Unitarie. Eso. Hay que tomarlo en cuenta. Y Tignari un poco. Pero Tignari es más unitarie. O sea. Si quieres a Jutago. Por la más alta en el tier. Que a Tignari. Pero. Tignari es. El segundo mejor personaje del permanente. Está muy bien. Otra queja que tendría. Híjole. Pues que ya. Poco más nada. La verdad. Ah. Diluc. Yanfei. También. Es una queja muy grande. Porque. O sea. No. Son muy buenos los personajes. Honestamente. Y Yanfei es muy free to play. Red Lee. La verdad. Es muy free to play. Red Lee. Y Ningguang. Pues yo la pondría con Ito Borreal. La verdad. La verdad. Es un excelente cuarto. Es lo de muchos equipos. Como Nuker. Pero si. Está muy bien. Y en general. Por ejemplo. Klee. Pues lo mismo. Si la pongo. El peor periodo del juego. Te la compro. Te compro. Que no está abajo. Porque el físico. Está en una mala situación. A nivel meta. O bueno. Es que si hablamos. En tier meta. Yo diría que Yanfei. De lo que están. Hasta abajo. Más que nada. Porque están olvidados. Más que por el tema. De que sean malos. Pero nada. Si. Si discrepo. Bastante en ese aspecto. Y de los demás. Pues también. De Shong. Le puedo tener. Medio mis quejas. Por fin de cuentas. Es buenísimo. Y muy cómodo. Pero vamos a lo mismo. Como es una tier meta. Pues yo. Entiendo. Que no harían el factor. Comodidad. Así que. En general de cuentas. Bueno. Es entendible. Que es en tier meta. La compro. Pero en general de cuentas. También hay que ver. O sea. También entiende lo siguiente. O sea. Entre S y SS. No hay mucha diferencia. O sea. Son. Cosas particulares. Las que les pueden estar en SS. O sea. Porque o sea. Si me lo preguntabas. O mí también. Si estuvieran en SS y el S. Juntos en un tier. Yo no tendría ninguna queja. Con ninguno. Están en ese tier. Entre el B y el A. Hay mucha diferencia. La verdad es. Tampoco. Bueno. Sí. O sea. Yo creo que. En parte. Es que. Habría que pensarlo. Porque. Hay algunos personajes del B. Que sí podrían ser A. Respecto al C. Y el B. Hay mucha diferencia. Honestamente. ¿No? De hecho. Se pasan algunos del B. Peores que algunos del C. Y del D. F. D. F. Y F. F. Yo creo que. De los D y los F. No hay mucha diferencia. Ah. De Diana también tengo que hacer. De Diana es muy cómoda como personaje. Y respecto al tier F. Tengo muchas. Nada más. Ningguang. Yangfei. Y Diluc. Que no te digo que van a subirse hasta la. ¿No? Digo. Pero oye. Yangfei y Diluc son muy cómodos. En general. Ningguang. Bueno. Y pues bueno. Es mi opinión. Como tal. De la tier list. No está tan mal. De hecho. Coincido con la mayor parte. De hecho. Se me hace la más cercana. A lo correcto. Pero. Recuerda lo siguiente. Al final del día. Ser 100% objetivo. Es extremadamente difícil. ¿Ok? En esta tier list. Hay subjetividad. Un buen ejemplo. Tartake. Y Nilou. Son una clara muestra de subjetividad. ¿Ok? Porque a final de cuentas. Si vamos a probar los personajes. Por todo. Objetivamente. Se puede hacer. Sí. Es muy difícil. La verdad. Sí. Porque tú vas a decirme. Igual tú. Te fantasas con Raider. O sea. Sí. Pero o sea. Estoy hablando de utilidades. Y a nivel meta. La utilidad. No la desprecias. Eso no se te olvide. Y en términos de ser práctico. O sea. El meta. A final de cuentas. Trata de. ¿Cuáles sacan los mayores números? Y por qué. Porque en todo caso. Podríamos mover toda la tier list. Si hablamos meramente de cálculo y número. Porque o sea. Esta es una tier list meta. Pero meta. En qué porcentaje. Porque o sea. Si hablamos al full full meta. Ya hablando de cálculo. Ya hablando de detalles. Y ya hablando de equipos. Y combinaciones particulares. En todo caso. Hay equipos. Muy rotos. Con personajes que están muy abajo. Y que son de los mejores equipos del juego. Por ejemplo. Yelan. Están los mejores equipos del juego. Y está en A. ¿Por qué no están doble S? ¿Por qué? Porque al final de cuentas. Hay restricciones para empezar en la tier list. Lo que. Al poner restricciones. Ya te mete directamente subjetividad. Además de que también. Considera que. Muchos personajes que están hasta arriba. No están hasta arriba. Porque realmente sean muy buenos. O sea. Piénsalo bien. ¿Shinkyu mete buen daño? Sí. Es un excelente personaje. Pero a Shinkyu no lo quieres. Por el daño que hace. A Shinkyu lo quieres. Porque es una batería brutal. Y porque aplica. Una cantidad. Absurda de hidro. Por eso nos gusta a Shinkyu. Es por eso que es de los mejores. No porque pegue mucho. ¿Benneth por qué nos gusta? Por el ufo ataque que nos da. No porque realmente las mecánicas de Bennett. Sean muy divertidas de jugar. Que digamos. Shangling. Lo mismo. La quieres por cómo funciona. Night. Por cómo golpea. A Paz. No porque realmente. Tenga habilidades. Muy increíbles. E impactantes. Porque piénsalo bien. Y una Shangling. Por sí misma. Tiene muchas carencias. Pero a fíjole cuentas. Por la forma en la que la puedes combinar. Es lo que la pone hasta arriba. ¿Por qué crees que Night is hasta arriba? ¿Por qué crees que Cookie is hasta arriba? O sea. Sí. Hay mucho apartado objetivo aquí. Pero también. Se nota mucho el apartado subjetivo. Hay muchas crepas aquí. Que claro que podrá dotar. Incluso podrá decirme que Yaimiko podría estar más alta. Pero yo no puedo tratar de acuerdo. Aunque esté ahí. Di. Y ojo. Una gran muestra. De que también en parte tuvieron mucha objetividad. Es el tema Yao Yao Baishu. Que yo lo digo. Yao Yao efectivamente. Es más cómoda. Y más útil que Baishu en muchos aspectos. Rosaria está en un tier alto. Evidentemente. Sara le hicieron justicia. Sara es muy buen personaje también. Ojo. Lograron entender el tema de los tres anemos. Hace cero. Kazuka es un buffer de nivel elemental. Sakura es un buffer de maestría. Y Benti solo te junta enemigos. En temas. O sea. Si lo resumes. Kazuka y Stratus evidentemente son mucho mejores que Benti. O sea. Hay aspectos en los que tú lo dices. Evidentemente. Aquí hay objetividad. Pero. Ya de cuentas. O sea. También. No se nos escape la subjetividad. No se nos escape que algunos están hasta abajo. Porque simplemente ya no se usan. O sea. Ve el tier FF. Tenemos Deluxe. Tenemos Jarface. Tenemos Eulas. Tenemos Dionas. Diona. Es el claro ejemplo. De cómo las cosas van quedándose atrás. De cómo ya dejas de usar cosas. Conforme pasa el tiempo. Porque obviamente. Conforme aprendes a jugar. Conforme aprendes a esquivar. Conforme te haces mejor jugador. Evidentemente. Dejas de usar personajes como Laila. Dejas de usar personajes como Diona. Como Zhongli. ¿Por qué? Porque ya no necesitas tantas protecciones. ¿Por qué? Porque ya trabajas solo con healers. Que aporten algo aparte de curación. Como lo son Kugi. Y como lo son Kokomi. Por eso están en el top. Pero a final de cuentas. Ninguna Tierlys es perfecta. Ni esta. Ni ninguna otra. Pero o sea. Tú me decíanme. ¿Cuál es la más cercana que has visto? Yo diría que esto es lo más cercano. Al meta que yo haya visto. Lo más cercano. Porque aún así. Le falta un cachote. Por ciertos personajes. Que ya hablamos. Pero a final de cuentas. Ninguna Tierlys. Se va a escapar. Nunca de la subjetividad. Y recuerda. Esto no es una guía. O sea. Esto no es. La regla que tienes que seguir mañana. Para decir. Este personaje es el top. Que voy a usarme. Para poder elegir. Que personaje sacar. Y tener una cuenta rota. No. No. O sea. Esto simplemente. Está basado. En que un grupo de jugadores. Que son tan viciosos. Viciosos como yo del Genshin. Sentaron a platicar. Y a dar argumentos. De por qué cada personaje. Está donde tiene que estar. Y tú tendrás argumentos. Yo tendré los míos. Ellos tendrán los suyos. Pero a final de cuentas. Llegar a una razón absoluta. Con la que estemos de acuerdo todos. Es extremadamente complicado. Digo. Pero tampoco hay que desprestigiar. De sus trabajos. Esta tier list. Esto tiene horas de plática. Horas de trabajo. Horas de pensarle. O sea. No creas que los que le hicieron. Se dijeron. Yo digo. Que está arriba este. Por tal motivo. No. No. Se sentaron a pensar. A ver. ¿Por qué este carnal. Está donde está? Y aún así. En mi opinión. Cometieron errores. Así que. Ufo. No importa cuando. Veas una tier list. Muy cercana a lo ideal. Nunca va a ser ideal. Y a final de cuentas. Aún suponiendo. Que llegara a existir. La tier list perfecta. Que no hay argumento. Que pueda refutar. La posición de cada uno. Aún así. Nadie obedecerá a la tier. Nadie. ¿Por qué? Porque a final de cuentas. Genshin Impact. Es un juego. Con personajes de utilidad. Personajes que básicamente. Nos gustan. Nos usamos porque nos gustan. Más que porque peguen. O sea. La mayoría de la comunidad de Genshin. No se pasa al abismo. Y no porque. No le dediquen tiempo. Es porque simplemente. No les interesa. Ellos. En el juego. Jugar con sus monitos favoritos. Y hacer cosas diferentes. No creas que todos. Los jugadores de Genshin. Se la lleven buscando. Cómo pasarse al abismo. Se la lleven buscando. Con qué monos. Hacen el mayor daño posible. No. Algunos simplemente. Llevan a su equipo. Sus cuatro personajes favoritos. Y se divierten por ahí. Haciendo. X cosa en el campo. Así que a final de cuentas. Hablar de tier list. Y hablar de meta. Es hablar de cierto factor. De cierto sector. De la comunidad. Y recuerda. Si tú no tienes el conocimiento suficiente. Ni de las mecánicas del juego. Ni de. Básicamente. Los personajes. ¿Por qué? O sea. Tienes que saber jugar. Con todo lo que estás viendo aquí. Para poder opinar. ¿Estás de acuerdo? O sea. Yo te puedo dar argumentos. De por qué Genshin está donde está. O Raiden está donde está. Pero para poder hacerlo. Previamente. Todos los que hablaron de esta cosa. Saben jugar. Todo lo que tienes en pantalla. Saben. Sacar el potencial. Saben de qué es capaz. Y aún así se equivocaron. En algunas partes. Imagínate. Ni con ellos podemos llegar a una tiendas ideal. La tiendas ideal directamente. Así que al final de cuentas. Es divertido. Hacer eso. ¿Ok? Es divertido. Porque al final de cuentas. Es una gran lluvia de opiniones. Entre muchos expertos en el tema. Y que al final de cuentas. Considera que. Obviamente. Por ejemplo. Putupau que estuvo ahí. Él evidentemente. No es un theorycrater. No es una persona que sepa de. Cálculos profundos. Del juego. Pero oye. Tiene mucha experiencia a jugar. Igual que muchos de los que platicaron. Para hacer la tier list. Así que a tener en cuentas. Es una opinión válida. Una opinión que evidentemente. Tiene su peso. Y su justificación. Por la experiencia. Así que bueno. A tener en cuentas. Bueno. Deer list estable. En su mayoría. Estoy de acuerdo. En un. 90% estoy de acuerdo. Honestamente. Si tomaron en consideración. Y me gusta que le hicieron justicia. A muchos personajes. Que yo siempre he dicho. Que son muy buenos. Como la son Sara. O la propia Rosaria. Así que bueno. Ya hay que dejarlo por aquí. Espero que la reflexión final. Te haga puesto a pensar un poquito. Y pues recuerda. A final de cuentas. No hay algo. Como una línea. Que se debe a seguir. Para poder tener éxito en el juego. No. Tú podrías. Pasarte el juego. No necesariamente. Usando lo que está hasta arriba. O usando lo que está hasta abajo. A final de cuentas. Tú puedes jugar con lo que tú quieras. Y aún así. Ver que Genshin. Puede ser superado. Con casi cualquier cosa. Y que sí. Yo creo que las tiendas. Ciertos puntos son inútiles. Porque. Te puedes pasar el juego. Con casi cualquier cosa. Pero a final de cuentas. Son ejercicios bonitos de hacer. Y bueno. Ya hay que dejarlo por aquí. Porque se va a alargar mucho esto. Espero que te haya gustado. Y cuéntame tú abajo. ¿Qué opinas? ¿Para ti está bien? ¿Está mal? ¿Les faltó? ¿Te parece algún puesto injusto? ¿Estás más de acuerdo? ¿Menos de acuerdo? Cuéntame. Ahí sí te apete. Y bueno. Nos veremos en un próximo video. Adiós.